Así, a paso lento, con mucho cuidado, con andadera y con pequeños pasos hacia el punto de vacunación, así llegó don Gregorio, decidido a ponerse su tercera dosis contra el COVID-19, y es que dijo, 82 años vale la pena. En el fuerte Sinaloa arrancó la aplicación del fármaco de AstraZeneca para mayores de 60 años, hasta ahí acudieron cientos de hombres y mujeres de la tercera edad, satisfechos porque por fin se aprobó un refuerzo para protegerlos del virus, tercera dosis desde que llegó la primera vacuna.